Se llama y se titula la cumbia del monte al estilo y el sabor de Uriel Reyes Esta noche para ustedes Constelación 82 Vamos a invitarlos a bailar a carrera de su pareja Vamos a bailar una cumbia de alto nivel al estilo y el sabor del famoso Rafa Y la banda de Los Ángeles California Mi madre me dijo, pate tu rosario, porque esta noche con Constelación 82 Vas a representar a todo tu barrio, chamacos 13, cansan los gotas Y donde dice el gusalo, la gata, el coce, el pitupo, gachi, bomba, gote, el ayo Chatarra, el Smiley De los montes hasta Texas El Pini Todas las nueces los gotas negativas La cumbia del monte Una cumbia de alto nivel, sí señor Barre que corre, vuela que vuela Venga no me se jade Los chingues Aunque les duela Venga para el Alex, el Junior Vamos al niño y el famoso bebé Ponte bebé Está bailando Riente Yo no seguiré bailando Vácila Dímelo bonito Dímelo bonito Solo chingos Y el Junior Y el güecho Si el güecho Si el güecho Al bebé siempre Va Venga no me da Todo el mundo va gritando La cumbia del mozo baila El padre está mandando Y ahora una neguita en la orilla está bailando Construcción 82 La cumbia del monstruo 11 para Miguel Martínez La familia Martínez La música y el soporte del reggae No es por presumir, ni por apantallar Blancos del barrio, vamos a bailar Nunca morirá, haces del mandato Caña para el monstruo y la Shakira Está bailando A los que faltaron Y ahora seguiré bailando Hasta allá en Nueva York Las enfermas no alcalón En lasCEUAS DE PIÑA, en hue de coco ¡Tos los chicos! ¡Tos los chicos! ¡Ficos va gritando! ¡Más loco! ¡Más loco! ¡Más el Junior! ¡El Alec! ¡El Bebé! ¡Cauna y el Bebé! Siempre siguiendo la huella de las cumbres de este nivel Vamos, vamos a bailar En la plaza del mandato En el lino de una ley Hace la morilla está bailando El himno de cumbia Con todo el sabor a Puebla Los hay chalos Un chalito Chamacos 13 El barrio Más maldito Esa noche pa' el gozano La gata El jose Al pitupo Tachi Al borrega Al gote Al bomba Es el tachis Desconocidos La pipa La placa Toda la raza Lo que que faltó Chamacos 13 Chamacos 13 Austin 13 El barrio 13 Siempre está sin ver La solucota La cumbia del monte La cumbia del monte Pásenla Vamos a bailar En la plaza del mandato En la plaza del mandato Para los conocedores de buena música ¿Qué está bailando? Alex la voz Sonido sensación con voz Estos son los hipopos Todo el sabor a Puebla Los hipopes Sí, señor Los hipopos Los hipopos Los viejos Que el sabor Tienes el mismo Pez Venga por el mozo, con el tema de maldito licor Una rosa, un capullo, se echa más estreses, es un orgullo, lo dice el gusano, la gata Para el coces, para el pitupo, gracias del matacho, para el bomba, el guete, un acayo, un chatarro Yo la seguiré bailando, el chico desconocido, el mal va llorando, venga pa'l chamaco, el placo Para la raza, la cosa deja tengo, con las cumbias de este nivel, yo vuelvo a hacerla Y bailando, todo el mundo va gritando, la familia no se suce, vamos a bailar en las plazas del mandato Y con el barrio trece nunca podices, que está bailando Para el lucha, el zorro, el morri, el trejo, el roca, el goni, ese curri Para el pleco, el misa, el diablo Y para el chichimarco, yo se va, yo se va, yo se va, para el cholo, yo se va, el chimuelo, yo se va, yo se va, yo se va ¿Qué se va, qué 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 se va Oriel Reyes Salamanta de Nueva York Constelación 82 Constelación 82 Oriel Reyes Bueno pues ya nos quedan dos rolitas Y terminamos de grabar el disco compacto número 2 Vamos a tratar de complacer a toda la banda, a toda la gente que bueno pues nos está acompañando Vamos a complacerlos con este tema, se llama el carnaval de cuaranque Al estilo y el sabor de Oriel Reyes De los éxitos chabrocho, chabrocho, chabrocho Pero al estilo de...